Ángeles Electrodomésticos es un emprendimiento que se caracteriza por comercializar una gran gama de electrodomésticos y muebles al mejor precio. Y lo que estamos ofreciendo es nuestros productos de primera calidad, todos los productos que tenemos, tenemos ofertas permanentes, tenemos ahora promociones como televisores, tenemos juegos de living, juegos de comedor, tenemos buenas promociones, buenos precios y ofrecemos a nuestros clientes también servicios a domicilio, le llevamos precios de contado en seis pagos, cuota muy accesible a largo plazo, hasta 12 cuotas que hacemos a nuestros clientes. Buenas variedades de productos, en todos los productos precios de contado seis pagos.